¡A la buena tarde! 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 ¡Con las hojas y pelas de mar! Este día adentro ¡Ayaldame a mi corazón! Y el chiste vengado y el chiste vengado ¡Al cemento de toda juana! No te ríes que vienes ayer 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 para luego dirigirnos al templo donde se llevará a cabo la santa misa de acción de gracias y ese agradecimiento a dios por estos 15 años de vida nos acompaña la música del mariachi monumental de jerez zacatecas gracias bienvenidos al cuidado tepetón oiga y en un ratito más vamos a transitar por estas calles hasta llegar al templo y por allá saludamos a chabelo también que nos acompañan la grabación en la grabación de este vídeo de la película de esta tarde como está ánimo aquí estaremos pues el mariachi a ver qué repertorio trae que canciones para saludar a la familia romana la familia mota los ramírez a todos ellos felicidades 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 ¡Felicidades! 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 Estamos en espera de que nos den indicación para luego acomodarnos, los chambelanes ya están afuera, las damitas de honor también, esperando a que salga la quinceñera para recorrer las calles de aquí del Cuidado Tepetongo. ¡Gracias! Buenas tardes, vosotros. ¡Gracias! Gracias, bueno ahí se andan asomando ya los familiares, por ahí el abuelo, los tíos de la quinceñera, ellos también ya están listos para iniciar este recorrido. Oiga, saludamos a Antonio Román, donde quiera que se encuentren, la gente de California, de Chicago, y ya están por allá dando la segunda, entonces no tardan en salir la quinceñera para caminar. Está cerquita el templo, oiga mucho calor el día de hoy, la humedad está levantándose, por esa razón hace calor, y la gente del Cuidado de Fiesta, adiós, adiós, ahí nos vemos, están los chambelanes de azul, los chambelanes de azul y las damitas de rosa. Bueno, parece que en cualquier momento ya salimos, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Bueno, pues aquí estamos, en espera de que baje la quinceñera, por ahí, por esa escalera, ella ya está lista para bajar. ¿Cómo está? Buenas tardes. Acá estamos, ¿eh? Todo el día para pedirles a apoyarnos. Muy bien, muy bien. Ese es mi papá, ¿verdad? Muy bien. ¿Dónde está? Apolinar. ¿Te gusta, Raúl, eh? Por el carro, Apolinar. Pazaro con el olor, Pazaro con el olor, a tu labio a de salvia, me via Anasema. ¡Gracias! 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 Oiga, pues que tengan suerte los cuates, ¿verdad? Para que agarre su banda macizo Aquí lo malo es que si se hacen famosos Van a dejar el mariachi, ¿cómo lo van a hacer? ¿Verdad? ¡Andele! Esa es su tarea Ahí está el mariachi, ¿no, hombre? Acá Fernando se va a reír, ¿verdad, los muchachos? Oye, acá esperando los familiares, mire, ya están listos El tío, el papá, Apolinar, ya están listos Para acompañar a la quinceañera, ¿eh? Estamos en el domicilio de la quinceañera Pásale, buenas tardes Ahí viene el acompañamiento A los familiares cercanos, muchos saludos a ellos Que vamos a estar durante todo el día viéndonos por aquí Saludándonos Adelante, adelante Oiga, que más tarde que va a estar la Claridad Norteña Y otra agrupación, puro norteño les gusta aquí Guapango, son muy bailadores la gente A ver, vamos a estar aquí A ver si en cuanto baje de las escaleras Para asomarnos para aquel lado, ¿eh? A ver, ¿qué es una diana cuando baje? ¿O qué sé ustedes? ¿Qué saben de esto? Sí, verdad, una diana y una... Lo que ellos pidan, ¿verdad? Sí, 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 sí Bueno Aquí está la familia Vamos a ver esta Conocerla Águeda Natalí Acompañando a su familia esta tarde A la familia... Mota A la familia Márquez Muchos saludos a todos ellos ... ... Atocerla ... ¿A qué sabes que te quiero? Tú a mí no me quieres ver Me voy a fingir y me voy Y se quedan con mi mar Y se quedan con mi misterio Y se quedan con mi misterio Y se quedan con mi misterio ¿Qué voy a hacer? Si te quedas te quedo Ya me adoré Olvidar de nuevo Y se quedan con mi misterio Necesito una fortuna Que me voy a bajar del cielo Las estrellas y la luna Y yo me voy a bajar en la luna Las estrellas y la luna Y se quedan con mi misterio Y se quedan con mi misterio Me voy a hacer Si te quedas te quedo Ya me adoré Olvidar de nuevo No puedo Música Ahí está la serenata huasteca, oiga Aquí al pie del balcón de la recámara de la quinceañera Vamos a esperar, ya no tarde en bajar ella Vamos a esperar, ya no tarde en bajar ella Vamos a esperar, ya no tarde en bajar ella Vamos a esperar, ya no tarde en bajar ella Vamos a esperar, ya no tarde en bajar ella Música Música Bueno ahí vemos bajar a la quinceañera Agueda Música Adelante, muy bien Pues bueno, con razón se tardó, viene muy bella, muy presentable la quinceañera, muy bonita Con todo respeto, saludando a toda su familia A su tía Sofía, que nos hace el favor de mandarnos para acá Bueno, vamos a caminar pues Música Bueno, vamos a iniciar este recorrido hasta el templo Ella viene acompañada por sus damitas de honor, por los chambelanes, por su familia sobre todo Música 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 Por eso quise cantar, y por eso quise cantar, que me quiero ver con sentidos. Y me voy a hacer el reino, en mi siendo un grande y viviendo de amor. Que me hicieron leer. Bueno, aquí viene toda la familia, muy bien uniformados, se eligieron los colores bonitos, el azul y el rosa. Y son los colores que van a predominar esta tarde en la recepción y en el bailadero. Vámonos pues allá adelante para ver la llegada de la quinceañera. Ahorita miren, vamos a transmitir en vivo, vamos a cortar el video. Para iniciar la transmisión en vivo, un ratito más. 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 oiga con la marcha de zacatecas y la tercera llamada vamos llegando al templo mire qué bonito el contingente estas fiestas alegran a la comunidad del cuidado al rato con calma vamos a saludarlos a todos vamos a transmitir en vivo telecortamos muchas gracias por seguirnos